Gracias por continuar con CNS Noticias. Iniciaron las fiestas de Andalucía y las autoridades administrativas en apoyo con la Policía Nacional tienen listos los esquemas de seguridad para garantizar a los propios y visitantes una celebración. Aproximadamente 150 uniformados llegarán a la capital de la gelatina para reforzar la seguridad en estas fiestas que se desarrollarán del 17 al 20 de enero. Ya nosotros realizamos el primer consejo de seguridad mediante el cual hemos solicitado el aumento de pie de fuerza porque el municipio pues cuenta con muy poquitos agentes de policía hemos ya recibido la confirmación por parte del distrito de policía vamos a incrementar por lo menos en unos 100-150 uniformados de policía también vamos a tener el acompañamiento del ejército tenemos un pelotón fijo que llega en el día de hoy con esto lo que queremos es dar una percepción de seguridad para tanto los habitantes del municipio como para los visitantes haciendo patrullas y recorridos por toda la zona urbana y ya dentro del marco de las festividades pues haciendo presencia en cada uno de los eventos. La administración municipal emitió un decreto donde se prohíbe el uso de espuma en las diferentes actividades de esas fiestas. Hasta el momento el único decreto municipal que hemos sacado es la restricción para el arrojo de harina todo ese tipo de cosas en los desfiles que nos pueden pues dañar el buen desarrollo de la actividad. Además se contarán con medidas especiales para lo que será el festival del río el día domingo 20 de enero. Es un evento de mucha mucha afluencia nosotros ponemos todo pues el dispositivo en cuanto al ingreso de vehículos y motos prácticamente desde el río para allá lo que hacemos es un ingreso peatonal porque después para salir va a ser muy complicado. Es la mesura es que la gente tenga mesura que vaya en familia y que disfrute que no pierda como los controles porque el resto pues en seguridad vamos a tener un dispositivo bastante fuerte de control para que pues no pase absolutamente nada. El llamado es para que los propios y visitantes vivan esas fiestas con mesura. Sí claro, nosotros tanto a la comunidad andaluz como a todos nuestros visitantes les estamos haciendo la invitación para que vengan y gocen de estas festividades que han sido siempre dentro de un marco de tranquilidad y seguridad por parte de todas las instituciones de seguridad estamos garantizándoles el mayor acompañamiento y tranquilidad para que gocen cada uno de los eventos con la mayor seguridad posible. Medidas de seguridad para las fiestas de Andalucía en su versión número 135.